Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es el diagnóstico y tratamiento del asma. Esta vez, quien va a estar disertando este tema es la doctora Esther Mori. Ella, nuevamente, es una médico o neumóloga que trabaja permanentemente con pacientes y nos va a traer tanto lo que está en la literatura, y asimismo con los conocimientos y la experiencia que ella tiene en el manejo de este tipo de pacientes. Con ustedes, entonces, dejo a la doctora Esther Mori-Hugh. Muchas gracias, doctor Danilo. Buenas tardes con todos. Como bien mencionó el doctor Danilo, el día de hoy me toca disertar sobre lo que es asma, diagnóstico y tratamiento. Esta es la agenda que tendremos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la definición, mecanismos, fenotipos del asma, características típicas del asma, pruebas diagnósticas, les he traído un algoritmo que está dentro de las guías que utilizamos para el diagnóstico de asma, tratamiento basado en el reporte del GINA y del GEMA y ciertas conclusiones. Entonces, ¿qué es el asma? Esta es la definición que nos brinda el GINA. El asma es una enfermedad heterogénea usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea y se va a definir por historia de síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas respiratorios tenemos? Tenemos lo que son los sibilantes, dificultad respiratoria, presión de pecho y tos. Pero esos deben estar sumados a una obstrucción variable al flujo aéreo total que puede ser, como bien mencionan ahí, total o parcialmente reversible. Pero vamos a ver que existen múltiples mecanismos que van a influir en la aparición de asma, que se van a basar sobre todo en lo que es la obstrucción de la vía aérea y también la hiperactividad bronquial. Dentro de los mecanismos de obstrucción de la vía aérea, vamos a tener lo que es la contracción del músculo lisobronquial. Esta contracción va a ocurrir como una respuesta a múltiples mediadores y también a neurotransmisores y se va a constituir como el mecanismo principal en el estrechamiento de la vía respiratoria. Este es un pilar importante porque nos va a permitir que los fármacos puedan justamente actuar a este nivel. Vamos a ver también que va a haber edema de la vía respiratoria. Esto justamente debido al exudado microvascular que va a ocurrir en respuesta a mediadores inflamatorios y esto va a ser súper importante sobre todo cuando estemos ante exacerbaciones agudas. Va a haber hipersecreción de moco y cambios estructurales de la vía respiratoria. Asimismo, vamos a tener mecanismos de hiperrespuesta bronquial, dentro de los que vamos a tener una contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria. Eso nos puede llevar a un aumento del volumen y o aumento de la contractilidad de las células del músculo liso bronquial. También va a haber un desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria, engrosamiento de la pared de esta vía y también van a haber nervios sensoriales sensibilizados. Estos últimos pueden aumentar justamente su sensibilidad debido a esta respuesta inflamatoria incrementada, produciendo así una broncoconstricción exagerada en respuesta a estímulos sensoriales. Como bien mencionó Stephanie, es importante hacer una fenotipificación del asma. Existen muchos fenotipos. Vamos a hablar de los principales, a los que nos menciona el Gina, que tenemos a la cabeza el asma alérgica. Vamos a tener que dentro de las características de este, tenemos que su inicio es en la niñez. Va a haber un antecedente de enfermedad alérgica, por eso es que tenemos que ahondar mucho en los antecedentes, en la historia clínica, no solo del paciente frente al que estamos, sino también en los antecedentes familiares. Podemos buscar aparición de eczema en la niñez, rinitis alérgica, o incluso alergias alimentarias o a drogas. También vamos a tener, por otro lado, el asma no alérgica. No va a haber, obviamente, en este caso, historia de alergia. Sin embargo, vamos a ver que el perfil celular de estos pacientes, pese a no tener un componente alérgico, igual van a tener gran cantidad de neutrófilos o sinófilos, o incluso presentarse como pausigranulocíticos. Vamos a tener el asma de inicio tardío, que es el asma de la adultez. En este caso, una de las características principales, va a ser que se presenta sobre todo en mujeres, tiende a ser un asma no alérgica. Por lo general, esos pacientes, mejor dicho, estas pacientes van a requerir dosis altas de corticoides inhalados. Y siempre que estemos ante una sospecha de un asma de inicio tardío, tenemos que descartar el componente ocupacional. Luego tenemos lo que es el asma con limitación al flujo aéreo persistente, en el que, como hemos visto dentro de los mecanismos, hay un cambio en la constitución debido a esta inflamación crónica. Y en este caso específicamente, se cree que esto se debe, o que este tipo de asma se presenta, sobre todo porque hay una remodelación de la pared de la vía aérea. Luego tenemos el asma relacionado a la obesidad. En estos pacientes, vamos a tener que cursan con síntomas respiratorios, van a presentar poca inflamación eosinofílica de la vía aérea. Pero entonces, ¿cómo, si yo estoy frente a un paciente, qué características me permiten a mí pensar que es asma? Vamos a tener ciertas características típicas del asma. Estas me van a incrementar la probabilidad de que el paciente, el que yo vaya a estar tratando, tenga este diagnóstico. En ellas vamos a tener pacientes que experimentan más de uno de los síntomas que hemos mencionado, sea sibilantes, opresión en el pecho, dificultad respiratoria o tos. Vamos a tener que estos síntomas son peores durante la noche o en las mañanas. Estos síntomas van a variar en el tiempo y en la intensidad. No siempre se van a mantener permanentes. Estos síntomas pueden ser desencadenados por infecciones virales. Por eso es que vamos a ver que justamente hay mayor cantidad de pacientes que vienen a la consulta o incluso a emergencia porque justamente hay cambios estacionales que están muy relacionados también con infecciones virales. Pacientes en los que los síntomas se exacerban con el ejercicio, por exposición a alergenos, cambios en el clima, como les mencionaba, el consumo de tabaco y lo que actualmente también se está viendo mucho es el consumo del vape y también síntomas que se exacerban o se desencadenan secundarios olores fuertes. Pacientes que vengan con esas características, yo tengo una alta chance de que estos pacientes puedan tener el diagnóstico de asma. ¿Qué es lo que a mí me podría disminuir o que me haría de alguna manera descartar o alejar la probabilidad de asma? Es si el paciente solo presenta tos, si hay una producción crónica de esputo, llámese crónica cuando tengo espectoración o tos por más de dos semanas, en las que estoy obligado, sobre todo en nuestro medio, a descartar una etiología infecciosa como tuberculosis a la cabeza. Pacientes que acuden con dificultad respiratoria, sí, pero asociados, tienen mareos, hormigos periféricos que conocemos como parestesias. Pacientes que, como hemos mencionado, ojo, tienen opresión de pecho, no deben presentar dolor torácico, porque en este caso, si el paciente presenta dolor torácico, yo estaría obligada a descartar alguna otra etiología, sobre todo cardíaca. Si la disnia es inducida por el ejercicio, y esta disnia sobre todo se asocia a una inspiración ruidosa, estamos obligados sobre todo a descartar que hay una obstrucción a nivel laringio, entre otros. Entonces, dentro de las guías que tenemos, tenemos la guía del GEMA, y GEMA nos propone ciertas preguntas claves, sobre todo relacionadas con estos sibilantes. Preguntar si es que el paciente alguna vez ha tenido pitos o sibilantes en el pecho, si ha tenido todo, sobre todo por la noche, cuáles son las características de estas, si es que ha tenido dificultad para respirar, sobre todo después de realizar ejercicio, entre otros. Entonces, una vez que yo ya estoy enfrentando un paciente que tiene ciertas características que a mí me incrementan la probabilidad de poder tener asma, tengo que pasar a lo que son las pruebas diagnósticas. En ese sentido, a la cabeza tenemos la espirometría. La espirometría nos va a definir una obstrucción que se va a dar, sobre todo por el cociente entre el BF1 y la capacidad vital forzada, que actualmente se define tanto para GINA como para GEMA, que son básicamente las guías en las que he basado esta exposición, la definen de una manera algo arbitraria, con un valor menor de 0.7. Sin embargo, igual se tiene que esto comparar con, actualmente se ha visto, y lo que nos propone la ATS con respecto a la espirometría, solo como diagnóstico espirométrico, más no como asma per se, es que nos basemos en el límite inferior de la normalidad de acuerdo a cada persona. ¿Por qué? Porque se ha visto justamente que hay muchas diferencias, sobre todo en los extremos de edad. Entonces, una vez que yo tengo una alteración de ese cociente, lo que paso a ver es el BF1. Un BF1 lo que me va a traducir es una reducción que me va a ayudar, de alguna manera, a establecer la gravedad de la obstrucción que tengo. ¿Por qué es importante esto? Porque se dice que aquellos pacientes que presentan un BF1 menor de 0.6 tienen mayor requerimiento de corticoides inhalados, y el manejo de estos pacientes va a ser un poquito más difícil. Luego tenemos el test de provocación bronquial inespecífica. En este caso, se pueden emplear diferentes sustancias, como la metacolina, la histamina, otros como el manitol. ¿Y qué es lo que se busca con este test? También, de alguna manera, tenemos que medir el BF1, y lo que hacemos es buscar una disminución, que para determinadas sustancias debe ser del 20%. Sin embargo, para otras sustancias como el manitol, se puede considerar que sea del 15%. Luego tenemos lo que es el feno, fracción exhalada del ócido nítrico, que es una medida no invasiva de inflamación bronquial. Sobre todo, se va a ver relacionada en aquellos pacientes que tengan el fenotipo alérgico tipo 2. El punto de corte, en este caso, se ha considerado 40 partículas por billón, pero es importante recalcar que este examen, sobre todo, nos es de utilidad en aquellos pacientes que no han sido tratados previamente con glucocorticoides. Cuando nosotros realizamos la espirometría, para poder realmente hablar de que puedo, este valor, esta obstrucción, es secundaria a un proceso, o como parte del diagnóstico de asma, tenemos que hacer lo que es una prueba post-broncodilatadora. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si tras la administración del broncodilatador, que en la mayoría de casos se usa un beta-2 agonista como el salbutamol, hay o no un cambio en este BF1. Tanto para gallina como para gema, se ha considerado que esta reversibilidad sea del 12% o mayor de 200 ml. Sin embargo, como les había mencionado, el último statement del ATS considera para valor espirométrico de reversibilidad el 10%. También podemos hacer una prueba de variabilidad que muchas veces el paciente podría realizar en su casa si es que contáramos con un flujómetro, donde podríamos ver que también hay una diferencia mayor al 20%, sobre todo en días consecutivos, cuando hacemos la diferencia entre lo que sería el flujo expiratorio máximo menos el flujo expiratorio mínimo. En ese sentido, gema nos ofrece un algoritmo diagnóstico. Tenemos entonces un paciente en el que vamos a ver que tiene síntomas respiratorios, luego hacemos de primera mano la espirometría con prueba broncodilatadora, como habíamos mencionado, el margen arbitrario que sea en esta división de 0.7, y de acuerdo a eso, si yo tengo una respuesta broncodilatadora positiva, yo ya podría hacer un diagnóstico de asma. Sin embargo, si tengo una respuesta broncodilatadora negativa, podría realizar las demás pruebas. La variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, la variabilidad en cuanto a lo que sería el feno, considerando que el diagnóstico me hace un resultado mayor de 40 partículas por billón, o en última instancia, la prueba de broncoconstricción. ¿Por qué es que la prueba de broncoconstricción la colocan al final? Porque esa prueba es bastante sensible, mas no es específica. Es decir, una prueba normal no me va a descartar que mi paciente pueda tener diagnóstico de asma. Una vez que yo ya tengo el diagnóstico, tengo que dar tratamiento. Y acá es donde vienen varias interrogantes, sobre todo porque ha habido cambios en los últimos años con respecto a las guías que presentan sus informes anuales. Y en ese sentido, para nosotros poder entender lo que las guías nos proponen, tenemos que tener ciertas consideraciones. Vamos a tener ciertas definiciones de las diferentes medicaciones que hay para el asma. Vamos a tener el concepto de lo que es el tratamiento de mantenimiento. Yo voy a explicarle al paciente que va a ser un tratamiento de uso diario. La medicación, en este caso, se va a basar como pilar fundamental en lo que son los corticoides inhalados, no sin antes hacer el acápice, como lo vamos a ver más adelante, que, bueno, la siguiente exposición, que cuando hablamos ya de una crisis de asma, también siguen siendo los corticoides, pero la administración es sistémica. En este caso, en cuanto a la medicación que contiene corticoides inhalados, vamos a tener dosificaciones con solo corticoides inhalados, combinaciones de corticoides inhalados, con agentes broncodilatados, ancodilatados de excepción prolongada, o incluso también en los que podemos hacer una terapia triple con agentes antimuscarínicos. Vamos a tener, por otro lado, el tratamiento controlador, cuyo objetivo, como su nombre lo dice, es controlar los síntomas y el riesgo de futuras exacerbaciones. Vamos a ver que hay muchos factores que van a contribuir a que nuestros pacientes, pese a tener un tratamiento adecuado, puedan igual tener exacerbaciones, y las tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener el tratamiento aliviador, que va a ser lo que antes se conocía como tratamiento de rescate, porque su uso va a ser según sea necesario para un alivio rápido, y en este caso, a la cabeza tenemos los habas, como el salbutamol. Vamos a tener el alivio antiinflamatorio, que va a contener dosis bajas de corticoides inhalados y broncodilatadores de acción rápida. Y finalmente, y lo que ha estado bastante voga y que hace mucho hincapié tanto la última edición del GINA como también del GEMA, es la terapia MART, que es la terapia de mantenimiento y alivio en un solo dispositivo. En cuanto a las definiciones, también es importante, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en el tratamiento de lo que sería el asma no controlada, e incluso ya pasando a lo que es el asma difícil de tratar, porque esto ya debería ser derivado sobre todo del asma severo, pero es importante que tengamos en cuenta ante qué estamos, ¿no? Cuando estamos hablando de un asma no controlada, nos referimos a que hay un pobre control, obviamente, de los síntomas. Los síntomas son más frecuentes, el uso del aliviador o la terapia de rescate es mucho más constante. Estos síntomas ya limitan que los pacientes puedan realizar sus actividades e incluso presentan despertares nocturnos. Se considera que un asma está no controlada cuando tenemos más de 12, mayor o igual a 12 exacerbaciones por año, que van a requerir corticoides orales. Recordemos que en la terapia de mantenimiento yo tengo que dar corticoides inhalados. No debería requerir corticoides orales. Las exacerbaciones, incluso para yo hablar de un asma no controlada, son más de una por año que requieran un internamiento. En el asma difícil de tratar, yo voy a tener un asma no controlada pese a que estoy teniendo un tratamiento adecuado con corticoides inhalados a dosis media-alta, que después vamos a ver cuando yo hablo de una dosis baja, una dosis media, o una dosis alta. E incluso, en este caso, yo requiero un segundo controlador que puede ser un agonista de acción prolongada, un betagonista de acción prolongada o, concomitantemente, aunque tengo que valorar mucho los riesgos-beneficios de utilizar corticoides orales como parte de la terapia. En este caso, yo requiero incrementar las dosis de corticoide inhalado para realmente reducir el riesgo de que mi paciente pueda realizar exacerbaciones. Y finalmente, tenemos lo que es el asma severa. Es un asma no controlada pese a que yo he comprobado que hay una adherencia con dosis altas máximas de corticoides inhalados y un agonista, un betagonista de acción prolongada, manejo los factores que me podrían estar llevando al no control de la enfermedad y también las comorbilidades que pueda tener mi paciente. Una vez que yo ya he manejado tanto las comorbilidades como los factores que podrían contribuir a una mala adherencia o un mal tratamiento, ahí yo recién podría hablar de que soy ante un asma severa. Gema nos habla también de algo muy similar a lo que hemos presentado, sobre todo hace la discusión entre los bien controlados, parcialmente controlados y los mal controlados. Y ahora ya tenemos lo que nos ofrece Gina en cuanto a cómo yo voy a tratar a estos pacientes. Primero, yo tengo que realizar una evaluación exhaustiva, confirmar de hecho mi diagnóstico con las pruebas ya mencionadas, realizar un control de los síntomas, si es que hay algún factor de riesgo que yo pueda modificar, poder trabajar en eso, también tratar las comorbilidades, verificar, por eso es muy importante la educación que yo le pueda brindar al paciente desde el primer nivel de atención, porque muchas veces no es que el tratamiento que yo he instaurado sea un tratamiento inadecuado, sino que más bien la técnica inhalatoria de mi paciente no es la correcta y o a veces que de repente el dispositivo que yo estoy utilizando o incluso el tipo de inhalador que le he brindado a mi paciente no le confiere el confort necesario para que pueda tener una buena adherencia. El paciente, y eso lo vamos a ver más adelante, tiene que estar de acuerdo de alguna manera con el tratamiento que yo le ofrezco para que yo pueda lograr que vaya bien. Entonces, en este sentido, si yo ya tengo la evaluación previa, Gina lo divide en dos tracks, por así decirlo, principalmente. Uno en el que voy a preferir un controlador con un aliviador, usando en este caso, y Gina hace mucho hincapié en el uso de los corticoides inhalados sistémicos con formoterol. Vamos a ver por qué es que hacen mucho hincapié en el formoterol. Eso lo vamos a ver en un ratito. En el paso uno, si yo tengo síntomas que duran más de cuatro o cinco días por semana, yo debería iniciar el tratamiento mencionado, pero solo como si fuese necesario o a demanda, como lo conocemos. Sin embargo, si estos síntomas duran más días o si estos síntomas duran más días, yo debería ya utilizar una dosis baja de mantenimiento. Lo que se busca con esos steps es que yo poco a poco, dependiendo del control que logro sobre la enfermedad, deba iniciar desde la parte más bajita. Como hemos visto, solo si es que lo necesito. Luego, si es que mis síntomas se mantienen en el tiempo, ya utilizo una dosis de mantenimiento baja, pero que me permita controlar los síntomas. Si estos persisten o si yo ya veo que, por eso es que necesito tener una espirometría basal, si yo ya veo que mis pruebas de función pulmonar en el tiempo, porque el control, lo que nos recomienda GINAP es que hagamos un control espirométrico, dependiendo de qué tan controlado es mi paciente, por lo menos a los tres meses del diagnóstico inicial, si yo veo que en lugar de mejorar la función pulmonar hay un deterioro, debo incrementar la dosis del corticoide de mantenimiento. Y finalmente, cuando ya estoy en el paso 5, ya estoy ante un asma que no es controlada, que severa, he modificado todos mis factores previamente, allí podría valorar la necesidad de dar un pequeño curso de corticoides orales sistémicos. Acá nos menciona el aliviador según necesidad, sobre todo por el componente del formoterol. En el TRAC2 tenemos algo muy similar, con la diferencia de que acá Gina nos recomienda, nos sugiere, que demos sí un controlador y un aliviador, pero en este caso es un régimen que se basa en un aliviador de acción corta, como es el salbutamol. Igual, nos habla de forma escalonada de ir incrementando de acuerdo a la persistencia de los síntomas o al deterioro de la función pulmonar y que el paciente utilice el Saba tanto como lo necesite. La idea es que el paciente interiorice que el tratamiento de mantenimiento del asma no es el uso de un beta agonista de acción corta como el salbutamol. Muchas veces llegan a la emergencia y les preguntamos ¿cuál es su tratamiento para asma? Y nos dicen ah, no, yo solo uso salbutamol. Cuando sabemos que no es así, deberíamos desde el primer approach, desde el primer contacto que tenemos con el paciente ya ofrecerle iniciar un tratamiento con un corticoide inhalado, pero a una dosis bastante bajita o incluso como nos indican en el primer track a una dosis según lo necesite. Eso es algo muy similar solo que es un flujograma donde nos indica dependiendo de la frecuencia de mis síntomas si es que voy a empezar con un corticoide inhalado más un más formoterol que es un protagonista de acción prolongada que es lo que se incluye como la terapia MART o si puedo optar por como hemos mencionado por el uso del Saba en este caso del salbutamol. Cuando hablamos ya de terapia de control Gina nos habla de un manejo personalizado lo vamos a ver en una diapositiva posterior donde sobre todo lo que tenemos que hacer en cada visita que el paciente tenga hecho sabemos que es un poquito utópico poder citar a nuestros pacientes frecuentemente que sería lo ideal pero sí a la medida de lo posible tratar de personalizar el tratamiento que nosotros les brindamos en esta diapositiva eso es algo muy similar solo que esto es del GEMA que es la guía española para el manejo de asma donde también nos menciona el manejo escalonado sin embargo acá a diferencia de lo que veíamos en el caso de Gina por lo mismo que no hay muchos estudios que avalen actualmente el uso de los antagonistas de receptores de leucotrienos Gina lo ha dejado un poquito relegado solo ya como una opción en caso el manejo no lo consiga con las con los pasos previos o con el tratamiento previo acá les he traído un cuadrito de lo que son ciertas características de los beta-2 adrenérgicos inhalados y el por qué es que tanto Gina como GEMA nos proponen iniciar las terapias con formoterol si podemos observar vemos que el inicio del efecto por eso es que salbutamol se utiliza para el manejo en emergencias es un inicio bastante rápido de 3 a 5 minutos el pico del efecto máximo lo voy a ver a los 60-90 minutos pero la duración de este efecto va a ser hasta 180-360 minutos por eso es que yo solo lo puedo utilizar como una terapia aliviadora de acción corta sin embargo cuando comparamos con formoterol vemos que el inicio es muy similar a salbutamol el efecto máximo lo consigo también en la misma cantidad de tiempo sin embargo la duración puede incluso ser hasta 12 horas por eso es que las terapias basadas como la terapia MART o la también que se conoce como SMART porque es una dosis única single inhaled va a permitir que yo pueda tratar a mi paciente con un solo dispositivo pero que me ofrece un tratamiento tanto de mantenimiento porque si o si lo tengo que asociar a un corticoide inhalado como también para alivio o como rescatador porque me ofrece un tiempo de inicio de acción bastante corto hablábamos de cuando yo digo dosis alta dosis baja o dosis media de los corticoides en este caso vamos a tener para Budezonida una dosis baja que es prácticamente un puff el de 200 microgramos a 400 por día una dosis media que es mayor a 400 a 800 por día y una dosis tope que me dice que es de 1600 microgramos por día que son prácticamente 8 puff si las matemáticas no me fallan 8 puff por día por otro lado tenemos el caso de la fluticasona la dosis baja se considera hasta 250 una dosis media entre 250 a 500 y una dosis máxima de 1000 entonces como les mencionaba yo puedo haber controlado o dar un tratamiento adecuado a mi paciente pero si yo no controlo factores externos o comorbilidades igual pese a que mi paciente tenga una buena adherencia tenga un buen tratamiento puede igual tener riesgo de sufrir exacerbaciones y cuáles van a ser estos factores sobre todo si es que tengo hay un cuestionario que me permite a mí valorar que tan controlado está si hay antecedentes de exacerbaciones que hayan sido graves sobre todo en el último año o incluso una historia de asma casi mortal ¿cómo yo puedo indagar por ese antecedente? si el paciente ha tenido ingresos previos a la UCI o que haya requerido por una unidad de cuidados críticos o que haya requerido ventilación mecánica el no utilizar un corticoide inhalatorio es un factor de riesgo importante para sufrir exacerbaciones sobre todo porque cuanto yo más dilate el inicio del corticoide inhalatorio voy a hacer que la respuesta a este demore mucho más voy a necesitar iniciar mi manejo con dosis altas a diferencia de si yo desde un inicio trato al paciente con este tipo de fármacos el luxo excesivo de una medicación de rescate les preguntamos a los pacientes cuántos inhaladores de salbutamol utilizan por año se dice que cuando utilizan más de tres inhaladores o canisters por año o se realizan más de dos inhalaciones por día yo ya estoy hablando de un uso excesivo la inflamación tipo 2 que habíamos mencionado una función pulmonar sobre todo cuando habíamos dicho el BF1 de inicio es menor de 60 problemas psicosociales se ha visto mucho que están relacionados con el bajo nivel socioeconómico las exposiciones al humo de tabaco alergenos polución etcétera y comorbilidades como la obesidad síndrome de apnea del sueño ERGE entre otros entonces como habíamos dicho Gina nos propone un manejo de asma personalizado que sobre todo nos permita revisar evaluar y ajustar el tratamiento siempre que sea necesario entonces en cuanto a la evaluación yo de hecho tengo que confirmar mi diagnóstico con las pruebas que habíamos mencionado realizar el control de los síntomas ver si hay factores que yo puedo modificar tratar las comorbilidades si mi paciente tiene sinusitis si mi paciente tiene ERGE dar tratamiento es un manejo multidisciplinario verificar la técnica inhalatoria ver que mi paciente realmente tenga una adherencia adecuada y tener muy en cuenta las preferencias no solo de mi paciente sino también de su entorno muchos pacientes vienen no sé si son jóvenes o de repente adolescentes con los padres ver que todos estén de acuerdo con el tratamiento que vamos a iniciar en cuanto a la revisión ver los síntomas las exacerbaciones los efectos adversos tener una evaluación funcional periódica verificar las comorbilidades y luego nuevamente nos menciona sobre la satisfacción tanto del paciente como de los padres o el cuidador finalmente ajustar como hemos visto tanto Gina como Gema nos ofrecen diferentes steps diferentes pasos pero no nos dicen que yo no pueda retroceder si yo logro controlar los síntomas yo puedo volver a un escalón menor de tal manera que con dosis bajas de corticoides inhalados con dosis bajas o de repente disminuyendo la necesidad de un aliviador yo pueda llegar a controlar los síntomas de mi paciente pero entonces ¿cuál es la clase correcta de medicamento? nos dicen que esa tiene que ser una decisión médico-paciente mi paciente tiene que estar de acuerdo y se tiene que considerar una reducción del riesgo de exacerbación se tiene que controlar los síntomas obviamente yo no voy a disminuir la dosis del fármaco si es que no logro controlar los síntomas y se tienen que disminuir también los efectos adversos si se necesitan sobre todo diferentes inhaladores aliviadores y controladores en ese sentido para yo poder tener una selección óptima del inhalador tenemos que ver si es que el inhalador que yo le ofrezco a mi paciente realmente lo va a poder adquirir va a poder realmente satisfacer el confort al momento del uso para yo realmente generar una buena adherencia tengo bueno también en este caso se considera mucho el impacto ambiental que puedan tener sobre todo los inhaladores tipo MDI el seguimiento si el paciente se satisface o no con el medicamento con el tipo de inhalador que yo le estoy dando y también cuál sería el uso o la educación que yo le doy al paciente para que realmente pueda tener una técnica adecuada del uso del inhalador y cuándo es que referimos al paciente sobre todo a un centro de mayor complejidad cuando hay dificultad para confirmar el diagnóstico cuando hay sospecha de asma ocupacional si es que el asma persiste o severamente no se puede controlar o tengo exacerbaciones frecuentes cuando hay cualquier factor de riesgo para asma relacionada a muerte si es que hay alguna evidencia o riesgo para efectos adversos al tratamiento o si voy a tener síntomas que sugieran complicaciones o subtipos de asma en este caso tenemos que tener muy en cuenta ciertos síndromes que se relacionan con el asma y el uso de ciertos fármacos como el síndrome de Sampter donde yo encuentro poliposis nasal crisis de asma que son de difícil manejo y muy asociado a lo que son las aspirinas entonces y ya para terminar espero no haberlos aburrido tenemos a modo de conclusiones que la selección de un tratamiento adecuado para cada paciente debe ser de forma individual y es crucial para el manejo del asma no sólo para reducir los síntomas del paciente sino también para reducir la necesidad de acudir a emergencia es decir que ya sea por una estancia corta o incluso estar hospitalizado un diagnóstico oportuno el seguimiento de mi paciente una revaluación constante en la medida que las circunstancias lo permitan va a poder reducir el impacto de la enfermedad y finalmente un tratamiento adecuado basado en el uso de los corticoides inhalados como pilar para el tratamiento de una terapia de mantenimiento va a permitir eliminar el sobreuso del beta 2 abonista de acción corta y la automedicación sobre todo con corticoides sistémicos muchas gracias gracias doctora Esther Mori por la brillante exposición cual nos nos ha llevado de una manera didáctica sobre lo que es el diagnóstico y lo que es el tratamiento de asma realmente no es fácil disertar tanto porque solamente el diagnóstico ya es bastante más el tratamiento es otro otra gran tarea pero nos ha podido ilustrar bien de que el mejor tratamiento para el asma son los inhaladores y como lo expuso claramente el inhalador controlador y el inhalador aliviador eso es clave que uno tiene que llevarse el inhalador el controlador y el aliviador y como lo explicaba también bien la asociación de la medicación o sea el tratamiento doble es lo mejor aquello con donde se asocia el cortico inhalado con un beta 2 agonista de acción larga lamentablemente a veces en nuestros en nuestros centros hospitalarios en nuestros establecimientos de salud no contamos con todos los inhaladores como nos dice la literatura entonces nosotros como médicos y más aún como como persona que lo vamos a llevar bien tenemos que adecuar a veces nuestro tratamiento pero lo más importante es poner hincapié no solamente en el manejo del paciente sino también en los factores condicionantes y en las comorbilidades como lo ha expuesto claramente la doctora Mori muy bien pero si a pesar de todo ello el paciente o no cumple con su medicación o no o no encuentra la medicación o no acude donde su médico etcétera entonces va a llegar a ser lo que se conoce como una crisis de asma y el paciente entonces va a llegar a la a nuestras emergencias y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro paciente salga bien